Bienvenidos, mi nombre es Rafa Ceja y este es un espacio informativo del municipio de Coeneo, Michoacán. En información local, continúan las obras en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Nº 61, aquí de la cabecera municipal de Coeneo, la cual es una torre por parte de la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, para brindar el servicio de internet. Por aquí les dejo algo de lo que nos comentó Carlos López, actual trabajador en esta obra. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos López, estamos aquí en la comunidad de Coeneo, Michoacán, estamos haciendo una antena para la Comisión Federal de Electricidad, para que tengan un poquito más de servicio como es el internet gratuito o un poquito más de cobertura a nivel telefonía, si me entienden. Muy bien. Este, ya estamos avanzados en la estructura de la torre, ya nada más nos faltan dos tramos, va a tener 42 metros y esperemos y queden satisfechos con nuestro trabajo. Bien amigo, y para qué fecha más o menos tienen planeado terminar la obra. En unos dos días más, más o menos. Este, sí, lo que es mañana vamos a empezar con pintura y sujetar cables de alimentación, tierras, creo que sería todo. Muy bien, gracias, pues que le ganas. Gracias, hasta luego. En otras noticias, el campo de fútbol del Toril, como lo conocemos aquí en el municipio y que antes le decíamos la cancha de tierra, en estos días del mes de septiembre se encuentra repleta de pasto. Aquí les dejo estas imágenes. Esperemos que ya siga permanente con este aspecto, ya que es una cancha muy importante para el deporte aquí en Cueneo, Michoacán. Es muy grato ver que las torrenciales lluvias continúan aquí en el municipio. Se pueden ver las presas ya muy llenas y es muy importante para la ganadería y la agricultura. Y aquí podemos ver cómo corre bastante agua por las calles. Esta es la información que tenemos al momento. Yo soy Rafa Ceja, gracias por sintonizarnos y nos vemos pronto con otro espacio informativo.